Como tercer y último destino de nuestro recorrido, no podemos dejar de visitar Caracas. De la mano de Ford llegamos al Hotel Pestana. Ubicado junto al Parque Miranda, pulmón de la ciudad, es uno de los hoteles más modernos que se pueden encontrar en Caracas. Estamos en el Hotel Pestana Caracas, es una nueva propiedad de la cadena Pestana, la cadena portuguesa. Nos ofrecemos 195 habitaciones de lujo, un restaurante de una cocina mediterránea, spa y una piscina panorámica que se encuentra ubicada en el piso 18 de nuestro hotel, la cual es mágica porque el Cerro El Ávila nos abrace y nos combina. En nuestro recorrido por la ciudad tuvimos la oportunidad de conocer al restaurante Moedano, uno de los más visitados en Caracas. Exactamente, Nathalie, estamos acá en este fabuloso lugar en donde conoceremos a su chef y a los responsables de que este restaurante estén aquí en Caracas. Acompáñenme. El concepto de bistro latino es un sitio relajado, que sea cocina latina, que sea la cocina que a uno le provoca, que comes diariamente, que sean los sabores que uno reconoce en el hogar. Hay cuadros acá que son de Arturo Herrera, tenemos un mural de Arturo Herrera, que es el artista de Venezuela más importante ahí en el mundo. Tenemos un mural de Kara Walker, fotos de Ana Lilovis, que es una de las fotógrafas más importantes. Y tenemos una colección de un señor que se llama Gavin Bond, que es el backstage de Victoria's Secret. Un lugar que combina comodidad, excelencia y, por supuesto, las comidas latinas más divinas que ustedes puedan experimentar. Vamos a conocer a su gente y, por supuesto, esta fiesta aquí en Moedano que apenas comienza. Comida venezolana, pero lleva un nivel. Y la osadía de ser algo tan original que, como tú lo ves, está lleno siempre del lugar. Y la mejor gente de Venezuela aquí, o sea, eso es una fiesta. Pudimos meternos en el backstage de uno de los eventos de moda más importantes de Caracas, el Fork's Loner Fashion Show. Ahí disfrutamos de los diseños de Mariela Camacho y de las modelos top del momento. No es lo mismo que oyes en una discoteca o que oyes de repente en una fiesta, a que sea totalmente distinto en un desfile de moda, ¿no? Trabajé haciendo algunos temas en versiones chill, en versiones house, para llevar el desfile bien, 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 simpático de la que sea. Y esta noche hice una presentación, la llamo Mayela Latina. Una manera de visualizar a este nuevo ícono que está de moda en el mundo, que es la mujer latina, que ha venido mostrando esa influencia que lleva en la sangre de Europa, de América, que ha refinado a través de su viaje, de su influencia. Estoy contentísima que Fork Ocean Drive, la Fundación Contra el Cáncer, con la manera de enfocar todo y explorar. Y para terminar nuestro viaje, Fork nos invitó a la after party Forksplorer, donde disfrutamos de buena música, muchas sorpresas y conocimos a las personas más influyentes de Venezuela. ¡Vamos a este evento porque obviamente me encanta apoyar todos los eventos venezolanos! Quiero que todos disfrutan de Venezuela. Estoy 19 años con la agencia UCI y nos encanta promover a los nuevos talentos. Esa es una manera de que nuestras nuevas chicas se filan y se hagan de todos los clientes. Aquí estamos en el desfile de Mayelo Camacho, patrocinado por Fork, por Ocean Drive y otras grandes marcas venezolanas e internacionales. Ocean Drive se creó aquí en Venezuela hace 11 años. Es una franquicia americana de Estados Unidos, de Ocean Drive Miami. Fue creada en South Beach hace casi 17, 18 años. En la revista tenemos varias secciones fias, pero una de las secciones fias es sin escalas o tips del viajero. Entonces, siempre estamos promoviendo diferentes lugares turísticos, tanto en Venezuela como en el mundo. Somos de la pastelería Danubio. Tenemos catering, almuerzos y una gran variedad de productos. Todo lo que se están consumiendo hoy es de aquí. Se sirvieron pasapalos, se hechos variados. Todo lo que están probando realmente es muy especial, es muy exquisito. Todo con el hojaldre de Danubio que nos caracteriza. La revista Ocean Drive es un estilo de vida, definitivamente. Y la moda es una parte que todas las mujeres queremos lucir de la mejor manera. No solamente lo bonito de tu ropa, sino el glamour, el estilo, el maquillaje, el peinado. Y pues por supuesto todo eso es Ocean Drive. Yo estoy apasionado de apoyar eventos como estos, de incentivarlos, de motivarlos. Y vinimos aquí con Fashion TV en Los Roques. Se presentaron los modelos de Tagorea Aquarizer, modelos de mujeres y modelos de hombres. Core tiene 48 años en Venezuela, así que somos una parte integral del país. Producimos autos para el estilo de vida de los venezolanos, son gente muy divertida. Apoyamos este evento justamente porque queremos que la gente vea al resto de Latinoamérica lo bello que es Venezuela, los productos que tenemos. Y bueno, que vean los lugares a donde van a ir, como Caracas y La Margarita, Los Roques, que son lugares espectaculares. Este día es un canal que nos da la oportunidad de difundir distintos tipos de mensajes. En el primer caso, para nuestro producto, desde un pieza hasta un explorer, podemos ver sitios turísticos, gastronomía, literatura, moda. En el caso de la responsabilidad social, nos sirve para difundir nuestro mensaje de Explora. Explorate que nuestro programa, bandera de Formotor de Venezuela, que va en la luna contra el cáncer de mama. ¿Qué hacemos con Explorate? Donamos mamografías, ecografías y consultas con médicos mastólogos, que son los tres pasos a seguir para que una mujer pueda hacerse un diagnóstico. Y así llegamos al final de este programa. Ha sido un gusto para nosotras compartir este Fashion Travel con ustedes. Y nos vemos la próxima por la pantalla de Fashion TV. ¡Suscríbete al canal! Con un cuerpo bien cerca de mí